Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a las muertes en One Piece. Cómo todo podría dar un giro a partir del inicio de la saga final. Como muchos deben saber, algo que se le ha venido pidiendo a Oda casi desde el inicio de la serie son muertes. Han habido personajes que han recibido gran daño, sin embargo cuando se creía que habían muerto, vuelven a parecer muy campantes. Como si nada hubiese pasado. Uno de los casos más populares es con Pelle en Arabasta que le explotó una gran bombe en la cara y el tipo logra sobrevivir. Mucho ojo que Pelle es alguien que fue derrotado por una Robin Sin Haki. Les aclaro esto porque hay que tenerlo en cuenta para algo que diré más adelante. En Skype ya con tremendos rayos que lanzaba Enel, muchos lograron salir con vida de todo este conflicto. Quizás para calmar un poco las cosas, Oda optó por matar tanto a Ace como a Shirohige en la guerra de Marineford. Siendo estas las primeras muertes importantes en todo One Piece que sean de sucesos actuales y no de flashbacks. Ahora que menciono esto, casi todas las muertes importantes se dieron en los pasados. Que se yo, tal vez Oda pensó que con eso sería suficiente para tener al fandom tranquilo. El punto de todo esto es que cuando se creía que Oda estaba volviendo a matar personajes, como en el caso de Pound, Pedro y Orochi, nos vuelve a trolear y nos regresa a la realidad. Primero confirmando que Pound sigue con vida apareciendo en la mini historia de sus hijas. Para ese punto Kaido ya le había cortado la cabeza a Orochi y aquí comienza el fandom a dudar sobre si Orochi en realidad estaba muerto. Y estas dudas no estaban equivocadas. Orochi volvió a aparecer quemando el castillo de Onigashima. De Pedro hasta el momento no se ha dado ninguna señal de él, por lo que podría ser la única muerte significativa de estas que mencioné. El punto de todo esto es que Oda por lo general intenta en el mayor de los casos mantener con vida a sus personajes. No le gusta matarlos y aunque estos ya no vuelvan a aparecer o ya no tendrán protagonismo, como en el caso de Pound por ejemplo, que apuesto todo a que si vuelve a aparecer no influirá en nada importante, prefiere tenerlos con vida. Sin embargo, todo podría tomar un giro diferente ahora que entramos a la saga final. Siempre en las sagas finales hay muchos cambios. Uno de ellos es el incremento de muertes. Es en este punto donde prefieren despedir a un personaje con alguna muerte honorable o épica y no hacerle sacrificios importantes para que al final sigan con vida. Considero que Oda ahora sí optará por matar a más personajes. En los últimos capítulos de la guerra de Wano se nos confirmaron dos muertes importantes de dos vainas rojas, Isou y Ashura. Kinemon y Kiku que sufrieron más daños lograron salir con vida de la guerra, aunque estuvieron al borde de la muerte. Las muertes de Isou y Ashura son claves para el mensaje que Oda nos quiere dejar. Ya no dejará la imaginación si alguien muere o no, lo confirmaría apenas se dé la ocasión. ¿Recuerdan que les dije que Pell sobrevivió a una gran explosión y que en ese momento no estaba ni siquiera al nivel de Robin? Pues Ashura con una explosión que se vio menos potente que la de Pell no pudo sobrevivir al daño recibido. Ashura es por mucho, muchísimo más fuerte que Pell y Robin en ese tiempo. No hay comparación y aún así este personaje muy superior a Pell no pudo sobrevivir a una explosión menos potente. No quiero enredarme con que si es lógico o no. La cuestión es que Oda en la escena de Pell todavía no estaba dispuesto a matar personajes. Ahora sí por la situación. Las muertes son importantes para la trama. No pueden enfrentarse a dos emperadores y que no hayan bajas importantes de su lado. Obviamente muchos samuráis murieron en esta incursión, pero seamos claros, son random sin importancia para la trama. Caso contrario con Isou y Ashura que son dos vasallos de Oden. Agárrense porque Oda podría venirse con todo en esta nueva saga final. Los sacrificios en este punto deberían ser con muertes y no solo recibir gran daño para aparecer más adelante. Hay un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasó mismo con Kaido y Big Mom? Esto aunque no lo parezca es muy importante para sucesos futuros. Algo que tiene One Piece es que personajes que anteriormente fueron derrotados pueden volver a aparecer más adelante y tener algún papel importante en la trama. Ahora que se acerca la guerra final contra el gobierno, si Kaido y Big Mom continúan con vida, su participación en la gran guerra final oponiéndose obviamente al gobierno mundial sería de mucha ayuda. Aunque claro, en caso de que sí hayan muerto por haber caído en este mar de lava, eso reforzaría aún más las muertes importantes que se dieron como consecuencia de la guerra de Wano. Por cualquier caso, ya sea que estén vivos o no, son claves para el desarrollo de la historia. A lo mejor y sí murieron y por eso mismo se optó por cambiar rápidamente de emperadores. Si continuaran con vida, no tiene mucho sentido que les quiten el título de Junko, cuando a pesar de su derrota, sus tripulaciones deberían seguir siendo más fuertes en poder militar que la de Luffy y Baggy. Esta saga final debería tener mínimo dos grandes arcos. Uno de ellos será la gran guerra final contra el gobierno, pero antes de eso todavía tienen que derrotar al resto de emperadores y llegar a Laftel para que Luffy se convierta en rey de los piratas. Por parte de los mugiwaras, en su próxima aventura no considero ceder alguna muerte alrededor de ellos, ya que si su enemigo resulta ser Kurohige, ellos solo derrotarían a esta tripulación. No son tan sádicos como para matar a sus rivales. Sin embargo, con todo el descontrol que se está dando alrededor del mundo, en capítulos de transición cuando se enfocan en sucesos alejados a los mugiwaras, podría revelarse ciertas muertes, ya sea del bando de los revolucionarios o algún conocido de los mugiwaras. Recuerden que en el Eveli alguien murió, así que esa muerte debería ser contada en los próximos capítulos de la saga final, cuando ya salgan de Wano y se centren en sucesos alrededor del mundo. Por otro lado, en la guerra final, allí sí las muertes rodearán a los mugiwaras. Todos los que se unan a ellos en esta batalla tienen posibilidades de perecer en esta gran guerra. Veremos incluso cómo se darán y todo eso. A diferencia de las peleas entre tripulaciones piratas, en las guerras al involucrar a muchísimos más personajes es imposible que no hayan muertes. Los candidatos con más posibilidades de morir considero son Shang y Lou. De Shang siempre se ha dicho que podría morir y a lo mejor Oda decide darle una despedida digna de este personaje. Lou por su parte, por su fruta y su operación de juventud eterna, es que se le puso una cruz en su frente desde que se reveló acerca de este poder. Diría incluso que es el personaje más próximo a morir. Ya para finalizar con este video, en Marineford las muertes más importantes del bando de Luffy fueron Ace y Shirohige, en Wano, Iso y Ashura. En ambos casos hubieron dos muertes importantes relacionadas a Luffy. No quiero creer que esto sea un patrón y en la gran guerra final contra el gobierno del bando pirata que luchará junto a Luffy solo mueran dos personajes importantes. Tenemos que esperar si quiere unos 5 años para descubrirlo. Lo único que espero es que si Lou muere, que por lo menos descubre el misterio de los D que tanto está buscando. Sería triste ver un sacrificio de su parte y que en su lecho de muerte solo piense en que no pudo descubrir esto que tanto quería. Ojalá Oda no sea tan cruel en esta recta final. Que hayan muertes obviamente, pero que no se descontrole mucho ni de formas crueles. Comenten ustedes qué creen que ocurrirá. Habrán más muertes con inicio de la saga final o todo seguirá normal. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Chau. 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 Chau.